Mi nombre es Jorge Molano, yo soy médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Desde muy iniciando mi carrera, desde principios de mi carrera, me he dedicado mi actividad profesional a trabajar con la medicina integrativa. La medicina integrativa pues la he estudiado en diferentes universidades de Colombia, he estudiado en la Universidad del Bosque, en la Universidad del Nacional, he estudiado en la Corpaz. Bueno, la medicina integrativa pues es como un nuevo paradigma que hay en nuestro arte de ciencia que es la medicina. La idea es que ella integra el conocimiento de la medicina normal, la medicina convencional occidental, con otros conocimientos ancestrales de medicinas por ejemplo la tradicional china, la medicina ayurvédica, integra también conocimientos de hemiopatía, de medicina biológica. Son diferentes ramas, hay muchísimas ramas o diferentes visiones en la medicina alternativa que se integran con la medicina convencional. A mí no me gusta mucho el término la medicina alternativa porque la medicina es solamente una. Entonces me gustó mucho ese término la medicina integrativa porque es precisamente integrar ambas concepciones, tanto la oriental como la occidental. Ahora, en la medicina alternativa pues no todo es oriental, simplemente también hay cosas, por ejemplo, muy desarrolladas en Alemania en cuanto a medicina funcional, medicina biológica. Entonces pues esa es la visión que se tiene. Sin dejar de lado, uno puede dejar de lado lo que conoce, lo que aprendió en la medicina tradicional, la medicina alopática que llamamos. No se puede dejar de lado porque pues es una ciencia que tiene muchos avances y que se utilizan a perfección y se utilizan a cabalidad para tratar a un paciente. Entonces, sin embargo, hay muchas cosas en esta medicina occidental que no pueden ser manejadas de forma adecuada por la medicina de los fármacos. Entonces, nos apoyamos mucho en esa parte de las medicinas alternativas. Desde el principio de cuando yo estaba estudiando los primeros semestres ya veía que había pues muchas enfermedades, muchos pacientes pues que sufrían de enfermedades, sobre todo las crónicas, que son de muy difícil manejo. Que a pesar de que hay un arsenal grande de fármacos y que cada vez hay pues nuevos fármacos para esas enfermedades crónicas, pues que a pesar de eso no había un tratamiento efectivo, los pacientes no se controlaban bien, no tenían el éxito esperado. Entonces, pues me inclinó como a buscar otras opciones, mirar otras opciones, pues ya uno de pronto escucha, estando ahí en la universidad escucha otros temas, por ejemplo, como la acupuntura o la terapia neural. Entonces, pues me llamó la atención eso y yo decía, bueno, pues eso, si existe debe tener algún fundamento, debe tener alguna, además de que existe hace tanto tiempo, por ejemplo, la acupuntura que lleva 5.000 años, si lleva tanto tiempo es porque debe funcionar para algo y debe tener su razón de ser y entonces puede ser una buena opción. Entonces, de hecho, desde ya en octavo semestre empezamos a ver una línea de profundización, allá en la Universidad Nacional uno escogía como qué línea de profundización le gustaba y había una línea de profundización que se llamaba terapéuticas alternativas. Entonces, en ese momento escogí esa línea y pues desde ese momento ya me enamoré como de este tema. La medicina integrativa tiene muchas, muchas formas de ver al paciente y así mismo tiene, hay muchos pacientes que pueden beneficiarse. Entonces, podemos ver pacientes desde que tienen artritis, artrosis o pacientes con enfermedades como la diabetes, con enfermedades autoinmunes, con pacientes con obesidad, pacientes con problemas endocrinológicos. Bueno, infinidad de patologías que tenemos que se pueden manejar con esto. Entonces, eso es lo que, digamos, si tengo pacientes de todo tipo de que me consultan, lo que más veo yo es pacientes con problemas de obesidad, sobrepeso, con problemas de diabetes, como esas problemas metabólicos es lo que yo más veo, pero pues no soy exclusivamente con eso, veo pacientes con muchas otras patologías. Entonces, precisamente porque la idea no es especializarse dentro de una patología, sino ver al paciente y al ser humano de forma integral. Un paciente que tiene artrosis, de pronto tiene también un problema de diabetes, y no quiere decir que entonces por algún lado está el reumatólogo viéndola y por el otro el endocrino. Sí, pues generalmente eso es lo que se hace en la especialidad médica, pero entonces lo que hacemos nosotros es eso, es integrar ambas cosas y ver al paciente como un solo individuo que está relacionado, pues su patología de artrosis está relacionada también con la diabetes. Entonces es eso, encontrar como la causa real de la enfermedad. No solamente tratar los síntomas, sino tratar la causa, el origen lógico de la enfermedad. Pues es muy importante eso porque los pacientes, por ejemplo, con problemas articulares, con problemas reumáticos, ellos pues generalmente ya vienen aquí con su diagnóstico establecido, con medicamentos de todo tipo, tratados ya durante muchos años. Entonces, pues ellos también vienen buscando como una opción diferente que les pueda ayudar o como de pronto cambiar su medicación o complementarla, ¿cierto? Y es muy importante siempre la parte de los cambios de hábitos, ¿no? El hábito de vida, ¿sí? Generalmente lo que yo siempre, lo primero que me enfoco es en manejar la alimentación del paciente. Siempre que dirigir la alimentación que esté dirigida a una mejoría funcional de su organismo para que le quede más fácil sanar, ¿sí? Eso es muy importante, eso es básico. Sin eso prácticamente no tendría lógica un tratamiento integrativo. Porque no es simplemente usar, por ejemplo, acupuntura, poner agujas para su artrosis o mandarle algún medicamento biológico para ese dolor, sino pues tratar el origen que generalmente el 50% del tratamiento o, bueno, los cambios de hábitos son dos veces más efectivos que cualquier medicamento que uno haga. Entonces, pues eso es como lo menos la mitad del éxito del proceso con cualquier paciente y cualquier patología. Muchas veces el paciente quiere que el médico le solucione todo con algún medicamento y listo. Que ojalá sea solamente un solo medicamento y una sola vez al día y ya, y con eso se curó. Entonces, lo importante es eso, que el paciente tome como conciencia del problema que tiene y de que él tiene la solución. Entonces, pues eso es como lo principal. Sin eso no tiene sentido establecer un tratamiento. Ya una vez el paciente tiene la conciencia de eso, pues es cuando consulta generalmente, pues el paciente ya viene con esa idea y con esas ganas de cambiar sus hábitos. Entonces, empezamos un tratamiento. Le explico, dependiendo de cada paciente y su patología, le doy una alimentación específica. Le enseño qué es lo que puede comer, qué no puede comer, los horarios. Le explico también de pronto algo de la actividad física. Y manejamos, digamos, de las cosas que más manejo yo es la acupuntura para obesidad. Es lo que más éxito me ha resultado a mí. Ha sido muy favorable eso. Entonces, con la acupuntura es como básico, es clave para el tratamiento de sobrepeso. Y ya, pues a ver, dependiendo de cada caso, pues yo le ordeno al paciente una serie de exámenes de laboratorio. Y dependiendo de esos exámenes, vemos qué problemas funcionales tiene, qué disfunciones tiene en su organismo. Y según eso, pues hago un manejo con medicina funcional para tratar ese aspecto. Bueno, la acupuntura, pues es una técnica que apareció en China hace unos 5.000 años aproximadamente. Que busca, los chinos son, tienen una cultura y una concepción del universo muy diferente a nosotros. Entonces, ellos siempre están viendo la integralidad del universo. Están viendo que si bien hay cosas que son opuestas, esas opuestas no son contrarias entre sí, sino que son complementarias. Entonces, es lo que ellos llaman el yin y el yang. Entonces, el yin es lo opuesto al yang. El yang es el hombre y el día. El yin es más la noche y la mujer. Y así con todo, cada cosa que uno ve, cada característica que uno ve, puede dar sobre algún objeto, sobre algún ser, tiene una característica yin o yang. Pero, sin embargo, no quiere decir que el hombre sea solamente yang. También la mujer tiene algo de yang. Entonces, eso es. Ellos ven que siempre hay una, a pesar de que son opuestos, se complementan. Entonces, la idea de la acupuntura es, como el cuerpo, el cuerpo humano tiene las dos energías, yin y yang. Entonces, se trata es de eso, de equilibrar la energía yin y yang en el organismo. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, alguna persona tiene un exceso de yang. Entonces, se trata es de eliminar ese exceso de yang sin olvidar el yin. Entonces, aumentando el yin. Por ejemplo, es una forma de como equilibrarlo, ¿no? Entonces, ya ellos también hablan de los cinco elementos, que son la madera, la tierra, el fuego, el metal y el agua. Ellos hablan de esos elementos. En el organismo están los cinco elementos también. Cada elemento está con un órgano específico. Entonces, por ejemplo, el agua es con el riñón, la madera es con el hígado. Entonces, eso también hace parte de esa visión. Y los cinco elementos, lo mismo, no están por separado, sino que también tienen que complementarse y actuar de forma sincrónica, regulados. Entonces, la acupuntura también utiliza eso. Ellos lo que vieron es que hay unos canales de energía en el organismo. Entonces, el cuerpo tiene varios canales por donde circulan esa energía. Ya sea lo que ellos llaman el chi. Ese chi es la energía vital del organismo. Es lo que genera la vida realmente, ¿no? Entonces, pues la idea es eso, es equilibrar que por esos canales la energía chi fluya. Como debe fluir, que no se estanque. Que no genere flema. Bueno, eso son diferentes cositas. Diferentes cositas hay que mirar ahí, que pues ya tendrá que ser un tema aparte. Pero es como la idea, básicamente yo cuando la gente me pregunta qué es la acupuntura, yo le digo es eso, es equilibrar el yin y el yang del organismo para que el chi pueda fluir sin, fluya sin problema. La acupuntura pues maneja, pues digamos, todas las patologías que existan, digamos, porque es una medicina holística, ¿no? En China, pues lo que yo te decía, hace 5.000 años pues no existían los medicamentos químicos y ellos manejaban todas las enfermedades que existían, las manejaban con acupuntura. Entonces, dependiendo de si es un problema, por ejemplo, de hígado, un estancamiento de yang de hígado, entonces hay unos canales de acupuntura que pasan por el organismo, ¿sí? Que son los canales, el canal de hígado, ¿sí? Entonces, pues esos canales hay que mirar, hay que, ellos tienen unos puntos, cada canal tiene varios puntos en los que, que son los que se llaman los resonadores, ¿sí? O puntos de acupuntura, que son los que con agujas o con láser o con la sola presión del dedo se pueden estimular o sedar, según el caso, para tratar ese exceso de yang de hígado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno mira que, según, incluso también el pulso, que la acupuntura es muy importante, entonces se va a mirar cómo logramos establecer que haya un buen flujo de chi por ese canal de hígado, ¿sí? No sé si me explico ahí. Por ejemplo, los puntos de acupuntura se ha visto histológicamente que son puntos en los que hay una mayor concentración de receptores, pues, tanto de dolor como de depresión, que está asociado a un vaso sanguíneo, a unas terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, eso se ha visto histológicamente, ¿sí? No es algo que a ellos simplemente se les ocurrió decir que existen ahí porque estaban locos, sino que, efectivamente, pues ellos, sin tener ese conocimiento, pues, supieron que esos puntos tenían esas características histológicas. Entonces, son puntos como el control a distancia incluso de otras partes del cuerpo. Realmente, pues, yo he visto que hay pacientes de todo, hay pacientes que creen, que son, creen, otros que son muy escépticos con el tema, que a pesar de ser escépticos, pues, están acá y empiezan tu tratamiento bien, y de hecho, pues, ellos mismos se sorprenden, ¿no? Porque con su escepticismo, pues, el hecho de que vean resultados hace que, pues, se sorprendan gratamente. Pero, digamos que no he visto que el hecho de que tengan una mayor credibilidad afecte el proceso, pues, es una de las cosas que, de hecho, me ha sorprendido, ¿no? Porque a veces le dicen a uno, pues, que si el paciente no cree, pues, que no le va a servir, pero muchas veces ni siquiera tiene que creer en eso para que funcione. Bueno, la regeneración celular intenta es estimular la célula madre de los tejidos, ¿sí? En ese momento, pues, solamente tenemos, yo manejo es para estimular la célula madre de los tejidos conectivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que, mediante los factores de crecimiento tisulares que hay en la sangre y las células del plasma, como, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Se busca que todos estos factores de crecimiento tisular activen o reactiven la célula madre que está ya, pues, un poco inactiva por la edad o por procesos degenerativos. Entonces, la idea es que se reactive esa célula madre para que ella vuelva a generar, a funcionar como cuando tú eras más joven o como cuando funcionaba bien, ¿sí? Eso se obtiene a raíz, se obtiene de la sangre del paciente, se obtienen los factores de crecimiento. Eso es algo autólogo, ¿no? O sea, del mismo paciente se obtienen esos factores de crecimiento y esas células del plasma que reactivan la célula madre. Entonces, se usa, por ejemplo, para regenerar tejido óseo. Los odontólogos la usan, en ese caso, para regenerar el tejido de la mandíbula, maxilares. O se usa para regenerar el cartílago en pacientes con artrosis, por ejemplo, de rodilla. O, pues, se usan, los ortopedistas la usan incluso dentro de la cirugía para regenerar ciertos tejidos musculares o ciertos ligamentos. Y, pues, la usamos también para regenerar o para rejuvenecer la piel del rostro, ¿sí? Entonces, se aplica en el rostro, en las líneas de expresión, para que la piel pueda rejuvenecerse. Que las líneas de expresión, pues, sean su profundidad, hace que la piel esté más tonificada. Bueno, rejuvenece el rostro en general. Eso es lo que hacemos con eso. La estrética biológica se refiere a usar medicamentos biológicos, ¿sí? Por ejemplo, medicamentos de regulación fisiológica como los medicamentos de gel o de una. En sitios en el que el cuerpo necesite cierta, cierto efecto. Por ejemplo, en zonas de grasa localizada, ¿sí? Adiposidad localizada. En esas zonitas se pueden aplicar medicamentos que ayudan a que haya un mayor, una mayor eliminación de esa grasa. O se puede poner incluso también, pues, para, en puntos de acupuntura de la cara, para reactivar también las células de la piel para que se rejuvenezca. También se usa, por ejemplo, para las arrugas. Para líneas de expresión, es eso. Es como eso, es utilizar medicamentos biológicos para fines estéticos. Por ejemplo, una mesoterapia que generalmente se maneja con medicamentos químicos, se puede utilizar medicamentos biológicos para generarle el mismo efecto. Si te gustó el video, compártelo, además, dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como Aroba Revista MSP.